Música Pasan y pasan los momentos y sigo yo jurando que este mundo es nuestro Desde esa primera vez a que juntos escribimos Para siempre en el aire mi amor Cierra mis ojos con tus manos y háblame de cerca Un poquito al oído que sigues aquí adentro Como en aquel momento, en que lento hicimos el amor Quédame ahora hasta el cielo y amarrame de nuevo Que no quiero soltarte, que quiero en ti quedarme Que no te quito preguntarte Sabes cuánto te amo mi amor Sabes cuánto te amo mi amor Música 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 Música